Gracias. Bueno, mira, esto sería el harto que Dios me quiso dar esa gracia, porque como aprendí a hacerle el parto a una mujer, él me ha dado la franqueza para que se lo haga, la suerte que le venga tengo que hacer. A mí no me enseñaron, yo era la que estaría, con mi cuerpo, pero ninguno venía a decirle nada. Bueno, tenía yo 12 años cuando empecé eso, con una niña que era vecinita de la casa de nosotros. Bueno, y de ahí, bueno, fue mi profesión, pues. Entonces yo, de ahí empecé. El parto he hecho, bueno, no tengo la realidad de los partos que yo he hecho aquí en Campoma, en todo esto por aquí, porque Campoma, Herbicio, Manzanillo, el mismo Chacopata, Cariaco, eso lo he hecho. Y le digo que solamente, si me pongo a contar solamente en mi familia, niña, niña, tengo más de 100. Contaba en la mata de esos mucos gruesos. Y entonces yo cogía el agua, la mucos, echaba el mucos, y la lavaba, y la lavaba, y la tocaba. Y iban a su guarato, y no, no, monte. Tranquilo. Las mujeres embarazadas, yo les enderezo a esos muchachos, y paren tranquilos. Al chabate, esa gente que venía pariendo los niños de pie, los reempujaba para adentro, y los jalaba, y los bateaba. Tranquilo. Hasta todavía, a veces, cuando hay algún parto malo en la medicatura, entonces el médico viene corriendo, y me dice, ¡Cónchale, Sarita, vamos, que tal parto no puedo, y eso! Entonces, bueno, Sarita va. ¡Gracias! ¡Gracias!